La develación de una plaqueta conmemorativa en el lugar donde se fundó la ciudad y entrega de reconocimientos a distintas personas que de manera discreta hacen su labor dentro de la sociedad quetzalteca, además de distintos actos, así fue celebrado los 487 aniversario de la fundación de la ciudad altense de parte de la jefatura edilicia. Las personas que se tomaron en cuenta para el galardón fueron Bueno, tenemos como algo muy especial a don Cipriano Lancerio, que es una persona que se ha dedicado a la venta de distintos diarios desde hace más de 25 años, también se va a hacer un reconocimiento a don Mundo Andrade, un taxista por más de 25 años. Tenemos también un diploma para el señor Jorge Cifuentes, que fue propuesto por las asociaciones de libreros y también tenemos otro diploma para el señor Meyer, que se ha dedicado a venta y distribución principalmente de café, él es del Bazar del Café. La actividad además contó con la participación de bandas escolares musicales y un buen número de la población quetzalteca.